Paro de colectivos, más de 50 líneas es sin funcionamiento en Capital y Gran Buenos. Esta mañana muchos pasajeros se despertaron con la noticia de que los colectivos no se encontraban en funcionamiento. Esto se debe a una medida de fuerza intempestiva tomada por la empresa de autotransporte público Dota que decidió realizar un paro masivo afectando a unas 50 líneas de colectivos del área metropolitana de Buenos Aires. Las líneas afectadas son 5, 6, 7, 8, 9, 20, 21, 23, 24, 25, 28, 31 44, 50, 51, 56, 57, 74, 76, 79, 84, 91, 99, 101, 107, 108, 117, 130 135, 146, 150, 161, 164, 168, 177, 188, 263, 271, 299, 370, 373, 384, 385, 388, 403, 405, 421, 429, 435, 403, 514, 520. El reclamo que llevan adelante los trabajadores se debe a una deuda en el pago de salarios y a una falta de aumento del 10% prometida hace ya un mes atrás. Por lo que, si bien los choferes se presentaron en las cabeceras y terminales, no prestarán servicio hasta que no cobren sus sueldos. Por lo pronto, el paro afecta a más de 50 líneas de colectivos que operan en el AMBA pero podría extenderse a más de 80 si continúa sin saldarse la deuda salarial. Con la particularidad que la medida de fuerza se está llevando a cabo en el día que comienzan las clases en la ciudad de Buenos Aires. Es por esto que la circulación en los puntos de acceso a la ciudad se ha vuelto complicada. En la autopista Richter y la marcha es intensa hacia Capital Federal, mientras que en sentido contrario. En el ingreso al aeropuerto internacional de Ezeiza, se presenta con marcha normal por el momento. En cambio en la avenida General Paz, la zona se encuentra cargada y con demoras en sentido hacia el Río de la Plata entre la zona de los barrios porteños de Villa Logano y Villa Devoto. Que continuará durante la tarde también de no retomarse los servicios habituales de transporte. En las autopistas Panamericana y del Oeste se presenta con importante caudal vehicular en sentido al centro porteño. Con algunos retrasos en el enlace con la avenida General Paz y en la zona de Aedo, respectivamente.